Hace rato colapsados, pero a una factura igual Nos llevan con dioses enganchados Y ocultan la verdad por eso Que la supercolación vence Y estamos viviendo en un caos total Si una simple lluvia, perdona la ciudad Y se inundó, y se pude con los coches que estás a salvar acá Vuelvas a la escuela, aquí en medio de mi pueblo Seguimos acá, atribando el fuego Es sostener las venas de juego De mayor rentabilidad, al menor gozo Son posibles sin excepción de vidas humanas Y así nomás nos bajamos durando A la arrepentididad Y subiendo en esta gran inmobiliaria Pagando el gobierno más Y entonces seguimos creyendo que es este El único sitio para vivir Que en las elecciones siempre vamos a votar Es sostener con miedo Que en las elecciones siempre vamos a votar Que en las elecciones siempre vamos a votar Que en las elecciones siempre vamos a votar Somos un negocio, nos está matando Y les amos de coger el igual Voy a pasar y después, a mi medio del infierno He seguido de acá, arribando el fuego más Voy a pasar y después, a mi medio del infierno Somos un negocio, nos está matando Y les amos de coger el igual Voy a pasar y después, a mi medio del infierno He seguido de acá, arribando el fuego más Voy a pasar y después, a mi medio del infierno Voy a pasar y después, a mi medio del infierno Voy a pasar y después, a mi medio del infierno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!